Como te va tanto tiempo, me hacías muerto Yo no esperaba encontrarte, menos acá en el desierto Quedaron las cosas claras desde hace rato No me miras, no te miro, ese era el trato Porque me jugaste en contra si no era lo que buscabas Quedarte en casa contigo, ¿qué te costaba? Ahora estoy libre de tu sombra, libre de mí Libre de tu sombra, libre de mí Miro tus ojos y no veo nada bueno El aguijón no lo tengo Pero me queda el veneno Y ahora quieres convencerme de que estoy viejo De que estoy loco, me miro y no me sorprende Puede ser solo un poco Quisiste contar camino a ser todo a tu medida Te quise cerrar la puerta y tardé toda la vida Pero estoy libre de tu sombra Libre de mí Libre de tu sombra Libre de tu sombra Ni ¿qué es loco, me apasion Davis? Libre de tu sombra Libre de tu sombra Guadalupe Podré recuer breakout без de los que te sost完ame si fue tu y teperform Libre de tu sombra 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 Libre de tu sombra, libre de mí Libre de tu sombra, libre de mí ¡Gracias!